No me exagere tanto, no diga tantas mentiras, no me confunda a este público que me ha costado muchísimo que me vean con la seriedad que a mí me deben de dar. Usted está echando mentiras, que yo he hecho maromas en el viento, no, no, soy una persona normal y al público que está viendo le debemos todo el cariño. No, es que me picó, no, no, me picó el pie, me picó el pie, señor. Ah, sí, ya, quitándose los zapatos, faltándome al respeto. ¿En qué momento dije yo una mentira? La carrera de Jenny Rivera es gracias a usted, la carrera de los tíos desde el norte también. Quema mucho el sol. ¿Cómo dijo? Así que, tranquilitos, tranquilitos, y si vamos a empezar este programa. Vamos a empezar otra vez. Si viene con la misma, no quiero decir el mismo mugrero, mejor me retiro. No, señor, no se vayan. Aquí vienen a hacer las cosas bien, porque aquí está gente de respeto. Aquí está, pa' que te emociones. Esta artista, esta señorita, que es una institución en la radio. Por favor. Radio sueso. A partir de hoy nos van a respetar. Sí. Por favor, si quieren llegar al éxito, si quieren ser exitosos y si quieren sentarse en estas sillas. Ya, señor, esto es televisión, hombre. Por favor, aquí no venga con gestos, no con televisión, señor.